¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a La Vida con Carlos. El día de hoy estoy en un lugar que se llama Fogón Campestre Nambucheli, que está en el kilómetro 15 de la carretera vieja de Tuxautérez a Chiapa, a unos 20 o 25 minutos aproximadamente en la ciudad capital. El día de hoy he venido a este lugar porque me llamó la atención y pues lo interesante es que pasa un arroyo en este lugar y pues he venido a este lugar porque quiero explorar un poquito más ese arroyito que pasa. La verdad que me llamó mucho la atención en las fotos que vi. De hecho, el nombre hace referencia a Nambucheli, que significa un personaje místico que inicia la fiesta grande de Tuxiapa. Lo estoy leyendo en la descripción. Pero bueno, Numbu significa tigre, jaguar y shele hace referencia al labio leporino. Entonces, es un jaguar con labio leporino, es interesante. Pero bueno, en este lugar vamos a estar un rato acá. De hecho, lo primero que vamos a hacer es desayunar y posterior vamos a iniciar el recorrido en este río que pasa acá. Bueno, es un arroyo. Y vamos a ver qué encontramos. Yo me imagino que vamos a encontrar algo muy bueno. Así que acompáñenme a ver el siguiente video, amigos. Se escucha algo de ruido porque pues estoy en la orilla del arroyo. Pero pues bueno, vamos a empezar aquí esta nueva aventura. Así que acompáñenme a ver el siguiente video, amigos. ¡Gracias! Vean, amigos, nos pedimos una quesadilla. Vean el tamaño. Y nos pedimos unas carnes asadas. Vean. Con un delicioso jugo de carambola. Y pues vamos a desayunar aquí, vean, en este espacio. Muy bonito. Bien, amigos, ya es hora de ir a investigar cómo está el arroyo de este lugar. Ya terminamos de desayunar, así que vamos a ver qué nos encontramos. Bien, amigos, después de haber bajado ese sendero, ya llegamos a la orilla del arroyo que pasa en este lugar. Así que vean lo que encontramos acá. Bueno, vamos a seguir caminando aquí por la orilla del arroyo. A ver hasta dónde llegamos. Vamos a buscar una sombrita para poder meternos y disfrutar de este pequeño arroyito. Vean cómo vamos avanzando río arriba. Bien, amigos, vean. Hemos venido subiendo el arroyo. Y pues... ¡Vean, una tortuga! Encontramos una tortuguita. ¡Qué bonito! Vean este paisaje. Lo que esconde este restaurante, este arroyo. Vean, seguimos subiendo río arriba. Ahí hay una cascarita, si lo pueden ver. Voy a tratar de llegar hasta allá para enseñarles. Este lugar cuenta con muchos, muchos lugarcitos. Donde puedes tomar unas fotos bien padres y te puedes meter ahí los piecitos porque no está tan hondo. Vean, amigos, ya llegué hasta la cascadita. Vamos a seguir avanzando. Vean, a lo largo que venimos caminando río arriba encontramos diferentes pocitas. Está muy bonito el lugar. De hecho, creo que porque es temporada de lluvia tiene un poquito más de agua. Pero la verdad está muy bonito. Vamos a seguir explorando este bonito lugar. De verdad, pensé que la experiencia iba a ser nada más comer en el restaurante y bajar al arroyo. Pero vaya, está siendo muy satisfactoria recorrer la orilla de este maravilloso arroyito. Pues vamos a ver hasta dónde llegamos. Vamos a ver, amigos, encontramos una cascadita ahí. Vamos a intentar meterlo. Está frío el agua. Vean qué belleza. El agua está riquísima. Vean, amigos, después de caminar un poco encontramos la unión de dos arroyitos. Uno de este lado, otro de este lado y una pocita muy bonita. Vean, amigos, qué belleza. Yo creo que acá vamos a quedarnos un ratito nadando. Y después vamos a regresar al restaurante. Vean qué belleza encontramos el día de hoy, amigos, de verdad. Yo nomás he venido al restaurante a desayunar. Y pues bueno, vean. Después de caminar. Creo que tal vez puede ser un kilómetro o menos. Vean hasta dónde llegamos. Un verdadero paraíso, de verdad. Vean que está muy bonito. La caminata ha estado excelente. Así que les recomiendo mucho que visiten este lugar. Vean. Ahí viene un arroyo. Y de este otro lado viene otro arroyo. La verdad es que unas verdaderas maravillas de nuestro hermoso estado de Chiapas. Este lugar no lo conocí. De hecho, me queda súper cerca. Está como a 15 o 20 minutos de la ciudad capital de Chiapas Gutiérrez. Lo había visto por fotos. Pero de verdad ya venir acá, desayunar rico. Y luego bajar al río. Yo dije, bueno, este pedacito normalmente ahí te quedas. Eso es lo que abarca la zona del restaurante. Pero decidimos venir subiendo y de verdad ha valido mucho la pena. Porque encontramos este maravilloso arroyo con unas cosas increíbles. Capilitas. De verdad que el agua está muy rica. Y pues, de verdad, está muy buena esta experiencia. De verdad la recomiendo mucho. Si pueden venir, háganlo, se la van a estar increíbles. Bien amigos, como les comentaba, viene un arroyito a aquel lado. Y un arroyito de este lado. Vamos a ir a investigar ese primero y a ver qué encontramos. Vine a investigar un poquito más el arroyo. Y me encontré con esta poza súper cristalina. Vean amigos, wow. Vean todas esas piedras tan grandes. Yo creo que para allá ha de haber algo más bonito todavía. Vamos a tratar de ir. Wow, vean. Ahí estoy parado, mío. Ah, qué bonito. Ya la entusiaste. Es que el fondo está muy loroso. Vean, seguimos subiendo y vean qué encontramos. La verdad que naturaleza es celosa de sus lugares más bonitos. Jamás había pensado encontrarme algo así en este lugar. Oye, no, 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 no. Me acuerdo. No, 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 no. Si, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.